Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y seguidores de Mundo Hispánico y de mi página de Mario Guevara. Espero que estén muy bien. Les saludo a su reportero, su amigo y como siempre, ¿verdad? Dándole noticia e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Quiero comentarles una historia muy triste, muy lamentable, una historia que de verdad, de esas historias que vale la pena contar porque lastimosamente, a veces como uno no ve nada malo alrededor, piensa que todo está bien, pero en realidad hay cosas y hay casos que ameritan ser expuestos. Hoy estoy aquí con un jovencito, apenas 18 años. Tres días después de cumplir los 18 años, se vio envuelto en una tragedia horrible. Este muchacho, ¿verdad? Nunca va a olvidar ese día miércoles, me decía a mí, cuando, por ganarse unos centavitos, ¿no? Y poder ayudar con el sustento de su hogar. Lastimosamente estaba en el lugar, la hora equivocada. Un cable del tendido eléctrico colapsó y él estaba injustamente en medio y lastimosamente se llevó la peor parte. Este muchacho fue electrocutado y perdió sus extremidades, tres extremidades. Y tres de sus extremidades y lastimosamente desde ese día en adelante su vida dio un giro radical. Su vida cambió de la noche a la mañana, de estar bien y de estar lleno de sueños, ilusiones. Sobre todo sacar adelante a sus dos hermanitas y a su mamá, que al final, ¿verdad? Él viene de un hogar de muy escasos recursos allá en República Dominicana. Y este joven, después de ese accidente, su vida le cambió. Gracias a Dios. Hoy este muchacho tiene la bendición de estar en Estados Unidos. Se vino por cuestiones humanitarias. Lo están tratando aquí en un hospital de Boston. Yo me encuentro aquí en la ciudad de Boston, Massachusetts, ahora mismo. Estamos en el lobby de un hotel. Estoy justamente frente a él. Este muchacho al cual ustedes quiero que conozcan. Mira, me voy a alejar un poquito para que vean de completa cómo quedó este muchacho. Mira, este jovencito lleno de sueños e ilusiones, como yo les decía. Hasta hace poco tenía una vida normal, con muchos anhelos y deseos. Y ya bueno, te están viendo ahorita más de mil personas. Cuéntame, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Este, fíjate que la comunidad se conmovió cuando yo publicé una fotografía tuya. Y que dije que venía para Boston a tratar de conseguirte ayuda. Y me gustaría escuchar de tus propias palabras, cómo tu vida te cambió drásticamente. Porque me imagino que un jovencito lleno de sueños, ilusiones y pensando en divertirse, como a esa edad. Y de repente da un vuelco rotundo. Es un giro bien grande y imagínate, cumplo 18 años, es una de las mejores etapas que quiero hacer, quiero llegar y quiero llegar. Entonces imagínate que todo te cambia de la noche a la mañana, un minuto te cambia la vida, pierdes todo. Y tengas que volver de cero, sin nada, y no tienes nada y tener que acostumbrarte a lo único que te da, a lo único que tienes. A un cambio rotundo. Pero no te puedes quedar ahí, tienes que seguir. Es difícil la situación, pero... Pero hablando de difícil, o sea, con lo que tú me narrabas en la entrevista, o sea, honestamente es un milagro que estés vivo. A pesar de la condición, es un milagro porque tú estuviste expuesto y literalmente, o sea, la muerte te tendría de un hilo, pues. O sea, tú eres consciente de eso y los que te atendieron en su momento, tú me lo contabas, de que ellos estaban esperando el momento que partieras de este mundo. El momento que te me vaya, yo quedé con el pecho abierto andón, yo quedé con el corazón afuera, con el pal de perfecho, con el pal de perfecho, con el miedo, con la necesidad. Y siempre esperaban el minuto, que ya yo me iba y gracias a Dios, Dios ha dado la oportunidad y sigamos aquí luchando. A pesar de todas las adversidades y la situación, lo difícil que ha sido, hemos podido seguir hacia adelante. Mira, mira, fíjate que lastimosamente algunas personas no te escuchan bien. Yo no me voy a acercar mucho a ti, pero si te quieres quitar la mascarilla un minuto para que hablemos mejor, perdona, no me voy a acercar mucho a ti para no exponerte a este desgraciado virus que nos está haciendo la vida imposible, pero quiero que te escuchen más claro, entonces, pero tú me decías de que, de que lastimosamente ese día te sentías que tu cuerpo estaba ardiendo en llamas, tú sentías literalmente, te sentías como una olla de presión, y me decías ayer que básicamente tú esperabas lo peor también, o sea, el dolor era tan insoportable que tú ya pensabas de que ya estabas a punto de partir. Ya tanto que me lo decían que estaba muerto y yo creía que era realidad, pero Dios siempre me echó la mano y no dejó que me vaya, mi cuerpo en el momento que estaba electrocutándome, sentía que todo elvía dentro de mí, y todo explotaba dentro de mí, pero yo no podía hacer nada, no me podía mover, la electricidad estaba comiéndome por dentro y hacia afuera, luego me prendió en llamas, y eso me llevó a tener todo mi cuerpo quemado. Ok, y lastimosamente, pues tú perdiste tus partes que en realidad era con lo que tú te defendías para vivir, en realidad tú eras básicamente un pilar en tu casa también porque ayudabas con los ingresos, y tú también tenías tus propios sueños, estudiar, superarte. Tenía mi sueño de ser un mecánico automotriz, de terminarme ese estudio, porque trabajaba para terminar mis estudios, porque como no tenía mi mamá, no se dio el caso de recursos, tenía que ayudarme más, para poder ayudarme con ese estudio, tenía que trabajar, y era en el momento que más estaba luchando, luchando por llegar, y la vida me detuvo. Sí, la vida te dio un giro radical. Mira, y tú eres, tú eres el varón de Dios, tú tienes dos hermanas, ¿no? Dos hermanas. ¿Cómo tomó tu familia, cómo tomó tu familia este golpe tan duro? Porque me imagino que para tu mamá, para tus hermanas, verte así, o sea, ha de haber sido tan duro para toda tu familia, ¿no? Y tus amigos, tus allegados. Claro, ha sido difícil, pero para ellos fue más difícil. Yo viví, yo viví el dolor, pero ellos eran que lo sufrieran. Porque ver que yo nací de una manera, y mi mamá ve que tu hijo está de otra, y en un momento que no está haciendo lo malo, sino trabajando, echándose adelante, ve que tu hijo tuvo que hacer perder la vida, pues quiere salir a hacer adelante. Eso que él acaba de decir es importantísimo, porque él estaba trabajando en ese instante, él salió a ganarse el sustento diario allá en Santo Domingo, República Dominicana, y pintando, haciendo algunas cositas, cuando tuvo la desgracia de que el cable del tendido eléctrico se desplomó, le cayó, y pues él se llevó la peor parte, ¿no? Dicen los testigos, los videos que yo pude ver, mire, hay videos que no les puedo publicar, porque esos videos, si se los publico, las redes sociales los bloquean de inmediato porque son gráficos, o sea, hay videos de él en carne, o sea, en vivo, o sea, donde está recién quemado, donde está recién liberado de ese cable, de ese cable desgraciado, o sea, es horrible. Yo vi esos videos, y a pesar de que estoy acostumbrado a ver muchas tragedias, como por mi carrera como periodista, me impactó, porque es un muchachito, o sea, este muchachito puede ser mi hijo, ¿no? Tengo 43 años, este es un jovencito, entonces, duele ver algo así, sabiendo de que un jovencito lleno de sueños, ilusiones, anhelos, de repente su vida le cambia drásticamente, ¿no? Y vine a Boston, Massachusetts, precisamente atendiendo el llamado, a mí me contactaron gente de una iglesia, me contactaron personas del hospital, hubo personas que me dijeron, Mario, venga, ponga este caso, porque la única forma de que él no se regrese a República Dominicana sin nada, son una familia de muy escasos recursos. Y por eso vinimos, yo comencé una campaña allá en Atlanta con algunos amigos, allegados, y varias personas, ¿verdad? 5, 10, 15, 20 dólares, 30, me estuvieron mandando dinerito algunos, y ahí hicimos una colecta, gracias a Dios. Y por razones de seguridad, espero lo entiendan, no puedo decir montos, no puedo decir cantidades, porque estamos hablando lastimosamente en Latinoamérica, Caribe, todo lo que tiene que ver con esos países, sabemos cómo es la situación, y no hace falta ser más específico, pero no puedo decir cantidades, porque así sean 100 dólares, allá pueden decir que es una millonada, y no sabemos, ¿verdad? A lo mejor es ellos, a petición de la familia, preferimos no mencionar cifras, pero gracias, gracias a cada una de las personas que allá en Atlanta, saben, saben cuántos me mandaron dinero vía CL o vía Paypal, Yo lo traigo conmigo, se lo voy a hacer entrega hoy, y antes de todo, ¿verdad? Fíjate que te traen un regalito, mira, vamos a hacer como los regalos sorpresas que mandan allá, fíjate que te traen un regalito, mira lo que te mandaron desde Atlanta, Le mandaron un osito de peluche, con una mascarilla, mira que divertido, se lo vamos a dar de una vez al muchacho, mira que bonito el osito de peluche con la mascarilla, Pero la misma persona que te mandó eso, mira, te mandó un iPad, nuevecito, mira, te mandó un iPad nuevecito, mira, mira, 128 GB, tiene una mega memoria, así es que ese osito de peluche tiene un gran significado, Y también te mandó, también te mandó una tarjetita, ay Dios mío, te la doblé toda, padre, perdóname, mira, te la doblé toda la tarjetita, aquí te mandó una tarjetita también, Y cuando tenga chance la lees, aquí tengo un efectivo también que voy a entregarte hoy al finalizar este video, este Facebook Live, Quiero también que los que están viendo este video, me hubiese gustado hacerlo todo así de frente, pero ya saben, por razones de seguridad preferimos no manejar cifras, Este, Dios conoce cada corazón, cada persona que me mandó 5, 10, 15, 20 dólares, 50, 100, Dios conoce los corazones de la gente, Y el que hizo una ofrenda, el que hizo una donación para esta causa, Dios se lo va a multiplicar, ahora se lo vamos a hacer entrega a él, No se van a ir para República Dominicana, él y su mamá, de hecho, aquí está su mamá, vamos a conocer a su mamá, mira, esta morenaza que los típicos caribeños, ¿verdad? Yo tengo muchos amigos dominicanos y es su piel así, morenita, ¿cómo estás señora? Bien, bien. ¿Quiere decirle algo, algunas palabras a nuestros seguidores de Mundo Hispánico en Facebook? Yo le puedo agradecer a todo el que ha hecho posible una ayuda para nosotros, de la cual necesitamos bastante, gracias a todos. Me imagino para usted como madre ver a su hijo así es el golpe más duro que ha recibido, ¿verdad? Yo no hace falta ser sabio para eso. Difícil, difícil, ese es el hombre mío, el hombre de mi casa, ya me estaba por ayudar y desgraciadamente pasé este caso. Pero mire, gracias a Dios está en Estados Unidos, un país de oportunidades, un país donde se le ha abierto las puertas a usted, a su hijo y algo bueno se va a pasar para su salud, ¿verdad? Amén, gracias a Dios. Estamos muy agradecidos también de haber encontrado oportunidades que también se nos dé una ayuda aquí, que le están colocando aquí a un hospital de Boston su prótesis para que él se pueda manejar mejor. Gracias, me alegro de verdad. ¿Cómo es su nombre, señora? Dominga Valdés. Dominga, como Santo Domingo, ¿verdad? Dominga Valdés. Y por aquí tenemos, mire, una de las capellanas, esta damita que usted venga acá me ha andado por arriba y para abajo hoy en una su camioneta ahí nueva que tiene y yo me siento hoy en nombre bendecido. Y también por aquí tenemos a la pastora Mérida. Mire, pastora Mérida, usted fue una de las personas que me trajo, que dijo, quiero que usted venga a conocer a este muchacho, quiero que usted exponga el caso. ¿Qué fue lo que lo motivó de este jovencito? Conmovida, yo sé que está conmovida. Su espíritu, de no darse por vencido. Creo que es. Perdón, estoy un poco mal de mi vida. Tranquila. Creo que puede ser mucho más. Y es un ejemplo para muchos jóvenes, para muchos que de verdad le hace cosas que en poco tiempo, se viste solo, hace todo solo. En la iglesia al terminar servicio nos ayuda a recoger las cosas. Es un espíritu, ¿me entiendes? Mario, que lo que podamos hacer nosotros es una ayuda que no es nada. Yo sé que él lo va a agradecer. Es un joven con un espíritu de guerrero. Sé que muchas personas van a llegar al Señor por ti, por tu ejemplo. Hay mucha gente que está en depresión por cosas que le suceden, que se quieren morir. Y Dios lo ha levantado a él, lo ha fortalecido. Lo conozco desde que vino. Y yo le pedí al Señor esta oportunidad, que la comunidad lo ayudara, que la comunidad ayudara a su mamá. Y no sabía cómo. Yo le agradezco a Mario por tomarse el tiempo de venir a Boston. Yo le entiendo. Lo ha hecho, lo ha hecho, no es el primero. Y todos, usted ha dejado su tiempo para agradecer. De verdad yo se lo agradezco mucho. En nombre de toda la comunidad cristiana, toda la comunidad latina, seamos de la religión que seamos yo, estoy muy agradecida. Y a todos los que puedan donar, aunque sea un poquito, yo se los agradezco mucho. Porque somos una misión, la congregación se llama Pan de Vida para las Naciones en Boston. Y nos dedicamos a eso, a apoyar a los niños de Shainers y de cualquier otro hospital que necesiten nuestra ayuda. Porque el problema no es como están acá. Tanto. El problema es como se van a su país y no llevan nada. Y pasan muchas situaciones difíciles. Gracias. Así que, muchas gracias Mario. A usted, Patora. Mire, ella lo decía, es un guerrero este muchacho. Voy a volver ahora con él y le voy a decir por qué es un guerrero. ¿Por qué logró superar toda esta barrera? Y él me decía ayer en la entrevista, yo no voy, yo logré, yo me tropecé, pero me logré levantar. Y estoy cada día, todos los días acostumbrándome al dolor, estoy todos los días acostumbrándome a esta situación. Dice él, tengo que adaptarme, no tengo otra opción, tengo que adaptarme. Me decía ayer que en República Dominicana a veces la situación es tan precaria que no tenía para sus medicamentos. Entonces, como no tiene para medicamentos para mermar el dolor, le tocó adaptarse al dolor. Es duro, ¿no? O sea, yo lo escuchaba y decía, si fuese mi hijo, ¿qué hubiera hecho? O sea, de verdad, muy duro. Y este jovencito me dice que ahora, ¿verdad? De ser, de anhelar ahora le gusta mucho la música. La tablet obviamente va a ser clave para esto. Y me decía el muchacho de que, de que él desea estudiar psicología. Un día, el día, mañana tú te quisiera ser un consejero para ayudar a jóvenes, ¿verdad? A ayudar a esos jóvenes que no saben tomar las situaciones que le llegan a su vida. Entonces yo quisiera ser el motivo de decirle que se puede. Porque quizá tú tengas tu dos manos y le digas a una persona que no la tengas, tú podrás agarrar esto. Pero ¿cómo? Te voy a preguntar cómo, porque él se va a arrepentir en ti. Pero cuando yo le diga que se puede, yo te muestro que sí, porque yo he tratado de lograr cosas. Tú vas a decir, sí, yo puedo. Porque si el pudo, yo puedo. Entonces no hay más el consejo que tu propio espejo. Excelente, eso es. Y bueno, mira, y hablando de eso, te voy a ver esta noche, vamos a ir a la iglesia. Me contaron de que tú te has convertido, tú, tu fe ahora está más fuerte que nunca, a pesar de que estás viviendo el momento más difícil de tu vida. Pero tu fe está fuerte. Ahora eres un muchacho con mucho deseo de superarte. Tal vez hace un tiempo no tenía esas mismas inspiraciones, pero ahora sí. No, yo siempre tenía el deseo de superarme. Pero ahora que caí, he tenido que tener más fuerza. Si antes tenía fuerza, lo tengo que tener el doble, horrible. Porque he tenido que aprender a levantarme sin nada, sin tener de dónde o cómo. He tenido que seguir sin importar qué, cómo me arrastre, cuántas veces termine en el suelo. Entonces he tenido que crecer en fe, he tenido que ver que hay un Dios que existe. Porque muchas fueron las veces que en el hospital me daban por muerto y yo decía, no, tú no te vas, tú sigue ahí. En República Dominicana, me imagino que tú te la viste tan difícil hasta para la silla de ruedas, ¿verdad? Porque allá la pobreza y la falta de recursos es complicada, ¿no? Es complicada. Tú me dijiste que a veces ni verdad, ni siquiera por los medicamentos que necesitabas. O sea, no es algo que querías, sino que necesitabas. Pero necesitaba y no lo tenía, entonces no tenía una opción. Gracias a Dios se te abrió esta puerta de venir a Estados Unidos a tratarte. Y ya estás aquí por razones humanitarias. Lastimosamente te toca regresarte a tu país. Y por eso abrimos una cuenta, ¿verdad? Para que en esta cuenta que se ha abierto en GoFundMe ahora, no solo va a ser el beneficiado él. Ahora queremos, así como él, mire, hay una injusticia grande que está pasando en República Dominicana. Y es el hecho de que el país, el gobierno, y lo digo públicamente sin tapujo, el país, el gobierno, no toma las medidas pertinentes para resguardar, para cuidar la salud de los niños, de los jovencitos, de los adultos. No, y ya son varios niños aquí en este hospital, son varios niños que han venido quemados, electrocutados con estos cables, estos cables que colapsan. Independientemente de cómo que pase, que ya sea porque se sobrecarga o lo que sea, pero un gobierno debería de tomar estas medidas para que casos como el de él no se repitan. Ningún niño merece venir a un hospital a ser tratado por quemaduras. Esa es la quemadura, es lo más horrible que puede existir. Y viene él, este jovencito, a sus apenas 18 años, cuando tenía todo un futuro por delante, viene y le pasa esta desgracia, ¿no? Ahora tiene que lidiar con haber perdido tres de sus miembros y ahora, aparte de eso, ¿no? La situación económica, él es un muchacho desempleado, su mamá desempleada, su mamá tiene que cuidarlo. O sea, ¿de dónde van a sobrevivir? Y él no es el único caso. Aquí mismo, en este hospital hay cuatro, cuatro niños similares, niños pequeñitos, niños de todas las edades. Y queremos ayudarle, este fondo que vamos a abrir para que va a comenzar a partir de ahora, va a ser para ayudarle a estos niños. Y no solo a República Dominicana, recuérdense que el año, antes de la pandemia, ayudamos a Esther de Perú, ayudamos a Alexander de Honduras, ayudamos a Michelle de Belice. Tres niños que les ayudamos económicamente con la ayuda de toda la comunidad y ahora es él y otro grupito más de niños, República Dominicana, quemados. Ojalá que alguna autoridad en República Dominicana, alguien ponga carta en el asunto para que no se repitan estas historias. Es injusto. Si esto pasara en Estados Unidos, serían unas demandas millonarias y el país se fuera a la quiebra. Si esto pasara en Estados Unidos, lastimosamente, en República Dominicana pareciera, pareciera que no le importa una vida. O sea, de verdad, y suena feo decirlo, pero es horrible. O sea, esto no debería de pasar. Historias como la de él no deberían de ocurrir, ¿verdad? Ahora, aunque le consigamos todo el dinero al mundo, su situación no se le va a remediar. Es irremediable, sin duda alguna, pero por lo menos, tratando de ayudarle económicamente, él puede sobrevivir. Podemos hacer su carga menos pesada. Él y los demás niños que vamos a ayudar. Hay varios niños aquí de República Dominicana aquí quemados y de otros países también que van a traer los quemados. Y la idea es colectar un fondo para ayudarles a ellos. Hoy le vamos a entregar la ayuda económica a él y también ya le entregamos el regalito que le mandó la señora Sandra Tuzzi de la compañía de reciclaje. Ayer me llamó en la tarde y me dice, Mario, véngase, le voy a regalar el iPad que el niño necesita. Y yo fui a traerla, me encontré con ella y ella bien feliz hasta lloró también conmigo. Lloró y dice, yo me conmoví con la historia del muchacho. Y eso que solo lo vio en una fotografía que yo publiqué. Entonces, ya si lo vieran aquí en vivo y en directo a él, pues se conmoverían más porque a pesar de su condición, este muchacho sigue con las pilas puestas y sigue ahí con esa sonrisa, mírenlo, mírenlo. Y ahora más contento porque ayer no tenía ese iPad, ¿no? Una última palabra para mi audiencia. ¿Qué es lo que le quiere decir a nuestra gente? No se rindan, son jóvenes que están por ahí. También esos adultos que no saben cómo la situación. Hay que seguir hacia adelante, no importa las aventuras de que la vida te ponga. A veces las caídas son para que aprendamos a levantarnos, aprendamos a tener una resistencia. No veamos las cosas como el fin del mundo, sino como algo nuevo, algo que hay que seguir. Tú necesitas una silla eléctrica, ¿verdad? Para poderte movilizar más fácilmente, ¿verdad? Sí, una silla eléctrica. Y me imagino, el costo más o menos de esa silla eléctrica, ¿cuánto más o menos oscila? Cinco mil dólares. Cinco mil dólares, Dios mío. Tenemos que movernos con este muchacho. Tenemos que movernos. Pues bueno, ya conocieron su historia. Para ayudar, aquí está el link en GoFundMe y la ayuda, como les dije, no solamente va a ser el beneficiado, son por lo menos cuatro criaturas más que, de verdad, hasta más chiquitos que él. Imagina qué duro una criatura quemada, o sea, de verdad, hasta más pequeños que él. O sea, eso es algo que un gobierno debería de atender. Ojalá que me escuchen, ojalá que los consulados, embajadas que vean este video. Tenemos mucha audiencia, ojalá que tomen cartas en el asunto, para que esta historia no se repita. Ya lo de él ya no se puede arreglar, pero que la historia no se repita. Su amigo, su reportero Mario Guevara, desde la ciudad de Boston, en Massachusetts. Por favor, compartan este video. Aquí está el enlace para ayudar. Que Dios los bendiga, cuídense y buenas tardes.